Y por eso es que hoy yo le quiero hablar y por qué yo le he llamado así los siete pecados que suenan así como algo, ¿verdad? Porque nos explicaba Sachenka en nuestras clases de los días viernes que el pecado va fuera del contexto religioso. Es precisamente cuando hacemos cosas que no debemos hacer, ¿ok? Que podemos hacer porque lo podemos hacer si deseamos, pero que no debemos hacer. Entonces es una decisión. Por eso yo lo he llamado esto los siete pecados del negocio. Y el primero es, y esto es importante, hacer un líder que no quiere serlo. Muchas veces nos podemos encontrar personas en el camino que dicen, mira, yo quiero solamente consumir el producto. Entonces es importante que nosotros, cuando hablamos de las personas, somos líderes. Pero líderes que no nos empujen o no estemos empujando, sino por convicción. Por eso un buen líder no está empujando y empujando, mira, conéctate, mira, qué bien es esto, mira, haz el pedido. Si él no quiere caminar, entonces el líder no jala para que la gente trabaje. El líder enseña para hacer el trabajo y dice, a ver, vamos a hacerlo junto. Entonces es la gran diferencia cuando hay jefes y cuando hay líderes, ¿verdad? Aquí nadie es jefe, aquí somos líderes. Y el líder enseña, el jefe puede empujar. Entonces muchas veces, si nosotros nos encontramos dentro de nuestro equipo, personas que realmente no quieren avanzar, entonces dediquémonos a trabajar con aquel que realmente sí desea, sí desea que lo enseñen, si desean que lo quieran llevar a otro nivel. El segundo pecado, no hacer preguntas correctas a tus prospectos. Es importante que cuando yo hable de mi oportunidad de negocio, ¿verdad? Entonces, este, le voy a dar el producto, le voy a hablar de mi plan de compensación, ¿verdad? Entonces es hacerle la pregunta correcta. A ver, Nelly, ¿qué te pareció? ¿Qué te gustó más? ¿El producto o el negocio? Generalmente nos van a responder las dos cosas, porque las dos cosas son muy buenas, tanto el producto como nuestro plan de negocio, pero nosotros como líder debemos hacer esa pregunta. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablándole a alguien, le hablé de mi producto y le hablé de mi oportunidad y yo digo, ah, bueno, ya que te hablé del producto, por favor, quiero que te unas a la media de capacitación y se siente abrumado o atacado. Entonces, es importante hacer preguntas. ¿Qué te pareció? Me pareció bien. Si quiero, te quieres unir al proyecto, quieres formar parte de mi equipo y que sea una decisión de la persona para yo como líder poder dar el siguiente paso en apoyarle. Entonces, si la persona, yo no le hago las preguntas concretas que me permitan a mí saber que esa persona realmente quiere hacer el negocio o solamente quiere probar el producto o solamente quiere consumir el producto. Entonces, dentro de nuestra oportunidad de negocio, nosotros vamos a tener de los dos tipos de personas, el cliente que solo quiere consumir el producto y vamos a conseguir aquellos que quieren hacer el negocio porque ven una oportunidad. Entonces, ¿con quién yo me voy a enfocar? Yo voy a clasificar entonces a las personas y cuando yo hago las preguntas, ya yo sé que María quiere consumir el producto, pero yo sé que José quiere hacer el negocio. Entonces, yo tengo que enfocarme en José, en hacerle reunión de oportunidad, en llevarlo, enseñarle cómo es el negocio, cómo voy a ir con él a hacer ese negocio, esas reuniones que le van a permitir a él ver la oportunidad. Ok, pero es importante saber que vamos a tener de las dos cosas dentro del negocio. Vamos a también también a ver el tercer punto que es no concentrarse en la importancia del producto. Sabemos que nuestro producto es extraordinario, pero aunque mi producto es muy bueno, yo tengo que ser consumidora, yo tengo que probar el producto, yo tengo que usar el producto para yo poder hablar con amor, con pasión de mi producto. Y eso es lo que pasa cuando la gente conoce, wow, me encanta el producto, me encantó, pero si yo no conozco bien el producto, entonces no voy a poder hablar con la misma pasión. Por eso yo tengo que unirme para aprender de los usos y los beneficios, cómo combinarlo. Yo tengo que hacerlo, yo tengo que probarme para yo poder con mis propias palabras expresar lo que se siente cuando uso el Herbal 35, cuando yo sé que la melisa tiene un aroma a mandarina, qué aroma puede tener la fragancia de los esplazos de rosas, el de perros. Yo tengo que probarlo porque es la manera que yo voy a tener más herramientas para poder hablar de mi producto. Por ejemplo, hay personas que les gustan fragancias más cítricas y hay personas que les gustan fragancias más dulces. Entre nuestras líneas de splash, una fragancia dulce es nuestra fragancia élite y una fragancia más cítrica es la fragancia de pera. Entonces, yo tengo que saber y haberlo probado para cuando se me presente la oportunidad o cuando yo haga esas preguntas, yo poder darle una respuesta. Entonces, todos tenemos que probar todos los productos, ¿ok? Exagerar también el cuarto pecado, exagerar los resultados. Es decir, cuando por ejemplo, yo, nosotros les hemos hablado, cuando tú inicias, tú puedes iniciar con todas las promociones ganándote un cheque de 300 mil, brindándole la oportunidad a dos personas. Pero yo no puedo decir, no, tú inicias, gana, mira, tú arrancas este negocio y a los dos meses te estás ganando 18 millones. Eso no es verdad. Pero entonces, yo no puedo exagerar ese resultado porque qué va a pasar cuando una persona entra y espera que al segundo mes se va a ganar 18 millones. Entonces, no va a ser real porque para llegar a los 8 millones, 18 millones, hay que formar un equipo de más de 80 personas, desarrollarla para de esta manera poder recibir ese beneficio, ¿ok? Pero esto requiere tiempo, dedicación, formación. Inclusive con nuestros productos sabemos que son muy buenos, pero tampoco puedo exagerar sus resultados. Por ejemplo, este nuestro producto puede, porque todo puede ayudar a aliviar el problema de la psoriasis, porque el problema de la psoriasis es un brote a nivel de la piel, se puede activar, se puede activar por el estrés, y nuestro CBD y nuestro aloe vera, nuestra caléndula, ayuda, digamos, a mejorar el aspecto de la piel. Pero yo no puedo decir, el CBD o la caléndula o el aloe vera te va a quitar con esa certeza la psoriasis. Entonces, no podemos exagerar tampoco en eso porque va a decir, bueno, pero yo creo que se me quite. Sabemos que este tipo de lesiones, como es la psoriasis, está provocado por ciertos factores. Inclusive se desconoce a ciencia cierta que lo provoca. Nuestro producto le va a ayudar, pero yo no puedo ofrecer de que le va a quitar. Entonces, no puedo exagerar tampoco el resultado de mi producto. El otro es promover que esto es tu tiempo, tu libertad de tiempo. Y quiero detenerme aquí porque nosotros hablamos de libertad del tiempo, pero cuando yo hablo de libertad de tiempo es tener la oportunidad de yo planificarme y decir, bueno, voy a esto, voy al otro, y planifico mi tiempo. Entonces, si yo digo es que aquí tú no necesitas invertir mucho tiempo para tu negocio, le estoy restando compromiso a mi negocio. Y la persona se tiene que comprometer porque tiene que salir a ofrecer, tiene que aprender a hacer las reuniones, los espas de salud. Y eso requiere de tiempo, de energía y necesita tiempo para contactar, necesita tiempo para duplicar, para entrenarse. Entonces, si yo voy de un principio, no, es que este negocio facilito, tú no necesitas invertir mucho tiempo. Ya yo le estoy restando compromiso a mi oportunidad de negocio. Y como dice el refrán, el que no se forma, se deforma. Entonces, yo necesito tiempo para yo formarme, para yo aprender a contactar, para yo aprender a duplicar, para yo entrenarme sobre mi negocio, sobre mi producto. Entonces, algo que no podemos decir porque sí necesitamos tiempo. Ahora, cuando llevemos nuestro negocio a un nivel máximo, entonces eso te va a permitir tener mayor libertad. Pero esa libertad la construyes día a día. Y fíjense ustedes, yo le voy a poner ejemplo, cuando yo iniciaba en el negocio, les he contado que yo trabajaba en la universidad, y yo organicé mi horario de la universidad para trabajar desde las 7 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde. Y después de esa hora, me iba a hacer mis reuniones de negocio. Y por lo general, me iba a ciudades diferentes, que me quedaba un promedio de 2, 3 horas de mi ciudad. Iba y me regresaba en la noche. Porque el día siguiente tenía que ir a la universidad. Pero eso fue parte de la administración de mi tiempo, para hasta que llegó un momento en que yo llevé mi negocio a un nivel que me permitió a mí renunciar a la universidad, dedicarme 100% a Leudin. Pero ya yo tenía una estructura, un equipo estable, que me permitió seguir creciendo, y hoy me permite estar en esta maravillosa oportunidad de negocio aquí en el Ecuador. Pero quiero decirles que decir, no que no necesitas tiempo, eso no lo puedo decir, porque las personas sí necesitan invertir tiempo en su negocio. Si no les resto, compromiso. El otro pecado, no comprar rango. Y aquí me quiero detener también. ¿Qué significa comprar rango? Nosotros ya acabamos de explicar que en el rango, por ejemplo, de los 4 millones, tú lo formas con un, aquí hay un ejemplo, tú ingresaste, por ejemplo, a 6 personas directas tuyas, y esas 6 personas ingresaron todos en el club del 600K. Perfecto, y tú haces tu pedido personal. Aquí tú tienes, digamos, una estructura en el club de los 4 millones. Ah, pero puede ser que yo tenga ahorrado 4 o 5 millones y yo los quiera invertir. Y yo invierto y compro a la empresa 4 millones en producto, o sea, 8 millones porque me gano el 50. Sí, lo puedo hacer. Pero eso no es real. Y qué va a pasar que si yo en este mes yo hice esa inversión, yo voy a tener una gran cantidad de mercancía y eso no me va a permitir, el mes que viene no voy a hacer nada. Y eso me va a hacer que yo me desactive por lo menos unos 3, 4 meses porque yo estoy con esta inversión que yo tengo que recuperar eso que yo invertí y tengo que recuperar la ganancia que yo invertí de estos 4 millones. Esto es lo que llamamos un rango comprado. Un rango real es que yo tengo, yo estoy en el club de los 4 millones bajo la figura de mínimo 6 personas. Pueden ser que yo tenga allí algunos también en el club del millón 600. Todo esto, entonces eso es real. Yo estoy en el club de los 4 millones bajo una estructura de un equipo. Entonces eso se llama este comprar rango. Y esto es algo también importante de que nosotros somos modelos de nuestra gente. Nosotros, la gente nos está viendo. La gente está viendo que yo no tengo un equipo, que yo compro todo. Entonces la gente va primero a aprender eso, que no es lo que debe ser, sino entonces llegar a mi club de los 4, de los 8, de los 16, de los 48 millones, pero con trabajo, con tiempo real, con gente, con un equipo. Eso es lo ideal, porque si no voy a estar activo un mes en el que hago una inversión y después me desactivo 4 o 5 meses hasta que vendo todo y vuelvo entonces a hacer otra inversión. Entonces esos no son estructuras reales. Y el último pegado es desificar. ¿Qué significa? Yo tengo que edificar a mi líder. Yo tengo que ser agradecido de la persona que me brindó la oportunidad. Yo tengo que ser agradecido de mi producto. Yo tengo que ser agradecido con mi corporación, con mi compañía, que me ha dado, ha creído en mí, en esta oportunidad. Entonces, muchas veces, como estamos entre personas, es probable que haya alguna dificultad porque, bueno, yo tengo alguna diferencia con mi líder, puede ser, pero esa diferencia debes hacerlo con tu líder superior. ¿Qué sucede si yo, y eso es lo que yo llamo llorar hacia arriba? Si yo tengo un problema, yo llamo a la señora Duby, que es mi líder superior. Entonces, ah, pero si yo voy a llamar a los líderes de abajo, ay, saben que tuve este problema con la señora Duby, y después mañana estoy contenta con la señora Duby, y resulta que quien se está bañando la imagen soy yo, porque yo estaba hablando mal de la señora Duby con mi equipo, y después estoy otra vez para allá. Entonces, es importante que diferencias van a ver. Entonces, si yo empezando, yo tengo alguna diferencia como líder, hablemoslo con mi líder, ¿ok? Eso es lo que se llama llorar hacia arriba, ¿ok? No hacia abajo porque afecto mi imagen ante el equipo que estoy comenzando a desarrollar. Y algo muy importante, haz bien y no mires a quién. Es un dicho muy famoso de un programa en Venezuela. Venezuela, haz bien y no mires a quién. Brinda la oportunidad, brinda ayuda a cualquiera, así sea o no sea miembro de tu equipo, porque para eso somos una familia, ¿verdad? Así que quiero terminar con estos pequeños consejos, porque siembra y cosecha, y la Biblia es sabia y nos dice, y lo que tú siembres en abundancia se te dará. Si yo siembro oportunidades, voy a seguir recibiendo oportunidades y bendiciones. Entonces, estas cosas es importante que las tengamos presentes a la hora de desarrollar nuestro negocio. Con mucho amor para que nos vayamos a ir creciendo a otro nivel. Gracias, Irama, gracias. De verdad que esos tips están demasiado buenos. Y ciertamente eso hace que nosotros vamos reforzando el liderazgo. Son errores que podemos cometer, porque de pronto por la inexperiencia, de pronto porque somos impulsivos y si no nos gusta algo, enseguida vamos y decimos, ay no, porque esa persona me hizo esto y después nos toca como comernos esas palabras y quedamos mal parados, como tú dices. Igualmente, todo lo que tú, cada uno de esos pecados. Yo, cuando tú decías, cuando ala a alguien, es impresionante. A veces nosotros queremos obligar a alguien a que haga las cosas y no. Lo que nosotros tenemos que hacer es inspirar. Y cuando nosotros como líderes inspiramos, gente va a querer ser como nosotros. Entonces, por eso es que es importante que nosotros tomemos en cuenta todos estos tips que Irama nos está dando para que cuando nosotros empecemos a formar nuestro equipo, no vamos a caer en esos errores, porque de verdad que son pecaditos que hacen que se nos haga más difícil el negocio. Entonces, de verdad, gracias, Irama, por tener esos tips ahí y que van a quedar grabados para que ustedes lo puedan repasar, puedan volver a escuchar, porque a veces hay algo que se nos pasa o de pronto nos distrajimos en algo y no lo escuchamos bien. Esto queda grabado y ustedes también lo pueden compartir con las personas a las que ustedes les quieren hablar del negocio para que esas personas se vayan preparando. Hubo algo que me encantó y es cuando tú dijiste que nosotros tenemos que estar claros de que vamos a necesitar un tiempo para poder desarrollar el negocio. Hay gente que dice, no, 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 tú no vas a hacer nada, no vas a admirar y resulta que no hay oportunidad de que tú te puedas ganar un millón, dos millones si tú no inviertes tiempo. Y de esa manera nosotros tenemos que estar claros. Y el tiempo lo voy a invertir y en base al tiempo que yo invierta van a ser también los resultados que yo voy a tener, los ingresos que voy a tener. Si yo hago una reunión en la semana, yo tengo la posibilidad rápidamente de estar en el club de millón seiscientos, pero si yo no hablo con nadie, no tengo posibilidad de hacer crecer mi negocio. Por ahí decía Verónica que la compra de los rangos no es sostenible y no es duplicable. Y estoy completamente de acuerdo con ella. ¿Por qué? Porque, bueno, imagínate, si yo hago esas inversiones, yo no estoy armando equipo, estoy haciendo un negocio donde yo tengo que salir a vender todos los productos, donde yo tengo que salir y cobrar. Y mucha gente vende muchísimo más que eso. Pero lo que les quiero decir que no se sostiene, ¿por qué? Porque yo soy la única que va a trabajar en esa organización. Y si por X causa yo me enfermo o me pasa algo, tengo que estar ausente, un mes es un mes que yo no voy a tener beneficios. Mientras que cuando yo armo un equipo, aun cuando yo tenga alguna dificultad, el equipo sigue gestionando, sigue creciendo y yo voy a seguir percibiendo beneficios porque es un equipo que yo armé y me va a generar residuales. Eso es importante que nosotros lo sepamos y esa es la gran diferencia entre liderar y hacer sencillamente una venta personal. Si yo me dedico solo a vender personal, nunca voy a tener la posibilidad de establecer un negocio sólido. ¿Por qué? Porque si yo en cualquier momento me pasa cualquier situación, voy a quedar en el aire. Entonces, por eso es que ustedes tienen que entender que para poder crecer y desarrollarse, nosotros tenemos que armar ese equipo de personas. Y por eso, cuando Irapa comenzó el entrenamiento, decía que este negocio, uno de los pilares fundamentales del negocio son las personas. Porque las personas son las que van a permitir que el negocio se vaya multiplicando. Cuando yo me entro con la emoción y traigo a mis dos mejores amigas, pero al mismo tiempo enseño a esas dos mejores amigas a que ellas también busquen sus dos mejores amigas. Y así es como el negocio se multiplica y en un abrir y cerrar de ojos nosotros vamos a tener un equipo muy, pero muy grande. Así que por eso le decimos, esa es la clave de multiplicarnos. Y no la pierdan del foco, porque así comienza. Yo siempre lo digo y no me voy a cansar de repetirlo. Con que ustedes consigan dos personas a quienes ustedes presentarles el negocio, ahí comenzó la multiplicación. Así que enfóquense bien y mantengan eso claro. Y eso es una práctica que nosotros tenemos que hacer diaria. Todos los días yo tengo que pensar en dos personas a quienes voy a presentar el negocio. Todos los días. Y así ustedes se van a dar cuenta que en un abrir y cerrar de ojos van a tener un equipo que se va a perder de vista. Pero ese es el corazón de este negocio. Las personas. Así que gracias Irama por esa capacitación súper. Yo creo que tenemos mucho, mucho que aprovechar estas reuniones trayendo invitados, trayendo invitados. Miren, ustedes pasen toda la semana haciendo reuniones, teniendo invitaciones para el martes. Porque este es el único día de la semana donde nosotros hablamos de la oportunidad de negocio y hablamos de cómo las personas pueden hacer carrera en Leudin. Y hablamos de nuestros productos. Es una reunión especial para las personas que comienzan el negocio. Entonces vamos a aprovechar esta reunión y hacernos de una lista de invitados para todos los martes. La voy a ir construyendo a medida que en el transcurso de la semana yo voy presentando el negocio. Entonces yo le digo a las personas, mira, te gustó lo que te ofrecí, pero tengo una invitación especial para ti. El próximo martes a las 5 de la tarde nosotros vamos a estar con una reunión donde vamos a tener a nuestra directora de entrenamientos y en algunos casos también vamos a tener a la directora de Colombia para que nos apoye en esta actividad y así tú puedas conocer más de cerca todo lo que Leudin te ofrece.